Están supervisando esta regata. Ahí tenéis a estos hombres que están llegando. Están a punto de llegar a la meta. Mirad cómo corren, qué maravilla, cómo se esfuerzan. Es verdad, se escucha poca pasión, se escucha poco grito. Es un público frío. Aquí está Bea. ¿Qué te está pareciendo? Un gran espectáculo esta regata. Dime, ¿qué es la regata de tus sueños? La regata de mis sueños. ¿Ves? Es la regata. ¿Como tú? ¿Yo qué? Es la regata de tus sueños. Yo creo que el campo está demasiado mojado. Son mis sueños hechos regata. Aquí tenemos a Roberto. El campo está demasiado mojado. Vamos a verlo. No rola bien el balón. Está mojado. Casi no circula bien el balón. Este pan no encontra picado. ¿Irá en la lancha de Fandy Costa? ¿Se trae los pelos de la nariz? Sí, un poco. Tienes rizos. Tienes rizos nariceros. En Fandy Costa debe ser. Pero Fandy Costa parece que le pusieron un trozo de colcho que le pusieron algo por encima. El barco de Fandy Costa, espero, lo vamos a sacar. Es que está toda contraluz, me cago en Dios, es que está fatal puesto este campo de regatas. Se ve cero. Se ve cero, sí, sí, sí. Está la gallega en serio, ¿dónde está? Una teletocha había, ¿eh? Sí, la mecha. Mmm, interesante el show. Es una regata muy importante. Todavía no nos han llamado nosotros para retransmitir, pero pronto llegará. Esto puede ser la primera división de regatistas. Estamos buscando también a Colombo, que dice que está en una Zodiac en algún lugar. Allá hay una Zodiac. ¿Será aquella la Zodiac de Colombo? Podría ser. Están preparándose para salir. Hay un par de ellas, pero no sé. En esta regata van a competir Bueu y cuatro más, creo. Bueu y tres más. No sé. ¿Cuántos eran? Hay una Zodiac, mira, puede que esté en aquella. Puede estar allí, a lo lejos. Es extraña que YouTube haya desinformación. Va a competir Bueu y cuatro más o tres más, no sé, algo así. Sí. Es desinformación cura. Pero eso no es desinformar, eso es informar lo justo. Es informar más. Lo justo. No es desinformar. Es informar. Es no informar, tío. Pero ¿por qué cojones YouTube asume que yo estoy intentando informar? Cuando yo lo único que quiero es hacer gilipollas. Y hacer bulos. Ah, ya sé, porque algo malo dijiste, Abel Caballero, seguro. Sí, dijiste que Abel Caballero no iba a arreglar el paseo, que Abel Caballero no había sacado el 90% o algo así. Algo raro lo dijiste y ya te banearon. Me banearon por hablar mal de Abel Caballero. ¿Tiene acciones en el...? ¿En Twitch? ¿Qué? Solo te falta ya meterte con el canal. En YouTube, que es donde te banearon. No, pity man. Sí, le enfócalo. Sí, le enfócalo. Vete siguiendo el pitillo. ¿Cómo va el tema drogas en Twitch? ¿Qué gana drogas? Tabaco. No dice nada. ¿Puedes fumar? Tabaco es bastante legal. Pero creo que hay algo chumo en Twitch. No, los primeros muchos de ellos deben salir fumando. Yo vi a gente meter farropa en Twitch. ¿En serio, tío? A Mutis. No, a Mutis no mete farropa. A Mutis se borracha a muerte. Pero hace tiempo que no lo veo a Mutis. Paso de ahí, tío. Pero aún hace programa. Yo lo veo a veces. Yo no, tío. Ya me aburrió, tío. Lo de alcohol es bastante común. Es muy americano. A mí me aburrió porque lo mismo lo estás viendo y te saluda de buenas y luego está borracho y dice... ¡Ey, Walshaka Radio es ese! ¡Ey, canoso ese, joder! Sí, eso lo dijo una vez. Sí, Walshaka Radio es ese, ese canoso, ese tío. Por el Mutis. Pues estaba muy tro. Estaba muy tro. Estaban hechas mierda estas gafas. Aparte, yo siempre le decía... Mutis, deja de beber. Y se cabreaba la hostia. Cuando eras el único que le daba un buen consejo. Sin embargo, yo le estaba diciendo todo el tiempo... ¡Ve más! Conmigo es con el que más se cabreaba. Yo empezaba... No bebas más, Mutis. Estás bebiendo poco. Estás dando pena y tal. Pero de qué más... Tú sabrás que yo os que he... Y yo, bueno, pues nada, bebe, muérete. A ver, Mutis es buen tío. Lo que pasa es que el programa era un poco repetitivo. No tengo yo más. Yo llegué a pensar, de hecho, que lo hacían a propósito. Que a veces se forzaban. No. Yo creo que les subía las visitas o algo cuando discutían. Sí. Sí, sí. Seguro. Últimamente, por cierto, tenía bastantes viewers ese tío. Ya está. Está full ya. Hostia, yo lo vi con 20, con quinto. O sea, ahí en plan Colombo. Sí, sí. O sea, que Mutis muy bien. Y de hecho, hace unos meses tenía muy poquitos. Estaba a mínimos y ahora tiene... Sí, a ver, es cierto, he de decir que en Twitch tiene ese rollo que engancha... Pásame eso, Iba. Tiene ese rollo que engancha de que cuando ves a la peña poniéndose hasta el culo es divertido. Es divertido. A mí me tiene pasado, por eso te digo, yo veo a gente meter parlopa y todo. Me he encontrado gente de fiesta que está haciendo el gama y no meten directamente la atención. Y dicen, vengo ahora, y aparecen así. Madre mía. Bueno, va a salir la carrera, vamos a ver la salida, que eso se puede ver. Aunque el contraluz, es en serio, el contraluz me está matando, tío. Es terrible. O sea, se ven sombras. Se ven sombras. La tercera sombra, la que está en la bandera verde, si es que se llega a ver la bandera verde, ese es Colombo. Ah, no, Colombo no. Es verdad que Colombo perdió la titularidad. Los compañeros de Colombo. Anti-doping. Estamos aquí viendo una carrera de los compañeros de Colombo. Nada, nada. Hombres. Y salen. Está Ferrari por la primera calle. Ah, no, es que no distingo los colores. ¿Cómo condenes, tío? Es un Williams. Hostia, qué velocidad. Qué puta pasada. Alcanza los 350 nudos. Parece que alguien pasó a salir rebantos muy igualados. Y detrás va el batiscafo. Atención. Está el batiscafo. El batiscafo, don tío. Así nos la ha divertido. ¡Sois basura! Yo recuerdo los remeros cuando estábamos en el liceo que te decían. Insulta, nos dinos cosas feas. Hay que gritar bastadas de toda la vida. ¡Remar puntos negros! ¡Como si fuesen carreras! Sí, sí, sí. Y te ponen cara de te vamos a matar, pero luego se les pasaba. ¡Nos están ganando esos maricones de ahí al lado! Pero debía de ser ridículo porque yo era un niño y tenía voz de niño que estaba diciéndoles, vamos, hijos de puta. Imagínate con voz pitufo. ¡Venga, malditos hijos de puta! Bueno, yo tengo recuerdos de mi voz de pitufo rapeando. ¡Vamos a ser hijo de puta! Rapeando. ¡Suntos cerdos de mierda! Y le dices, joder, qué poco representativo. Tráedme ese cargamento de una puta vez. ¿No te acuerdas de esa frase? ¡Tráedme el puto cargamento! ¿Quieres ese cargamento de una puta vez? Bueno, se están yendo, se están perdiendo. Aquí vemos un poco más. Yo lo veo, yo lo veo. A los vehículos, a las traineras, tienen como mínimo 77 hombres cada una de ellas. Es como las galeras de los antiguos romanos. Hay un montón de arrobaces por el medio pasando. ¿Has visto delfines por ahí? Sí, míralos, ahí en medio. No los veo. ¡Hostia! Me cago en la hostia, sí, se les ve. Están subiendo y bajando. Hay un banco de arrobaces que están atravesando de una manera muy negligente el campo de regatas. ¡Mira, mira! La puta leche, ese sí, lo he visto. Pero no lo atropellé a esa arrobace, hijos de puta. Los arrobaces, hay un mogollón de ellos. ¡Bravo, hostia! Y vemos a estos espectaculares reteros. ¡Venga, duro! Pueden, pueden chocar con un arroad. Ojo con el arroad que les puede reventar el barco. Son duros. ¿Tú crees que les rompe el barco? Puede ser. Son muy poderosos. Sí, sí, sí. Son más poderosos de los que ofrecéis. Al público les aplaude. Ha sido una gran actuación. Como podéis ver, son gente que se está poniendo en forma. ¿Sabes por qué están por aquí, no? Y ahí tenéis a la patrona. Aquí tienen la pesca toda. ¿Sabes que entran en la dársena de bautas también? Sí, sí, sí. Yo sé que... Entran dentro cuando baja la marea a comer. Pero bueno, no es súper común que estén allí. Sin embargo... De hecho, joder, el año pasado, cuando vino mi hijado, nunca había visto el mar. Hace dos años, no había visto el mar nunca. Lo llevamos a la dársena de bautas a andar en kayak. Y lo primero que pasó fue un arroazo a nuestro puto lado y flipó en colores. Son bastante comunes los arroaces aquí en Ría de Vigo. Sí, pero... Yo creo que con los años se están haciendo más comunes, de hecho. Si tú vives en Andorra, tío, y no viste el mar nunca, ver el mar por primera vez y un puto arroazo a tu lado debe ser una experiencia de la hostia con seis años. Pero es que lo de los arroaces es curioso, porque en los 80 no había. Cuando yo era pequeño sí que había, mira, siguen por allí y todo. No, hombre, cuando eres pequeño ya estás en los 90. En los 90 empezó a haber arroaces. Pero en los 80 había poquitos, había muy poquitos, entraba muy poquito. El tío te decía, a veces entran arroaces, pero es muy raro. Y a partir de los 90 empezaron a entrar. Yo creo que es que la gente pasa de ellos, no les hace nada y hay comida. Y entonces empezaron a entrar. Y que la temperatura se mejoró. ¿Qué te está pareciendo el show? No, yo estaba tomando el sol. Me gusta porque van muy tranquilos todos por allí, todo el banco de arroaces para hacia la... Van hacia donde está la comida. Está Colombo lanzándoles pescado. Lo compró en el mercado de Tails. Hay uno, dos, tres, cuatro... La lombriz de Colombo. Ramán, que está haciendo... Está haciendo un inventario de arroaces. Me gustan con los arroaces. Los arroaces que se han hecho con el protagonismo de la regata. En estos momentos todo el mundo está con los arroaces. Sí, ahora están lejos, están lejos. Están metidos hacia los barcos. Están acercándose hacia las Zodiacs, hacia los barcos. Están atravesando el campo de regatas y parece que ya han terminado de hacerlo. De hecho, se cruzaron con la carrera. Pudo haber, se corrió riesgo de impacto en esta regata. No, que sea, sí, sí. No, que sea, sí, sí, sí. Y vemos una escena brutal. Que salieran como los Simpsons del agua. La historia de las Zodiacs, joder. Que se estrenen a pelear con la gente. Hay un vídeo de... Que salió la semana pasada. De las Zodiacs saliendo del agua. ¿Dónde? ¿En Turquía? O en Egipto, en Egipto. De un batiscajo. De un fulano que se lo come un tiburón. Se lo come un tiburón. Sí, sí, sí. Pero cómo iba provocando el tiburón. Se ve de lejos, pero... Es duro, sí, sí, sí. Gritándole, ha ido a mi papá. ¡Uh! ¡Uh! Yo no distinguí lo que gritaba y casi lo prefiero. Yo tengo entendido que los tiburones... No sé, que estén un poco trastocas, ¿no? Te atacan así. Luego lo pescaron al tiburón y lo abrieron. Estaba él. Joder. Lo encontraron. Es rarísimo que un tiburón ataque. A un bañista. Que le abrían la boca y sale algo de dentro de la boca. No, pero tendrían el estómago, supongo. Estaría haciendo... La carrera delante. Motos acuáticas también. Están las motos acuáticas que están llegando. Vamos a ver ese momento de las motos acuáticas. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tecnologías! ¡Son smokers! Son smokers. ¿Cómo me gustaría ser un smoker? Que vengan a cazar orcas. Pero las motos acuáticas contaminan poco. Para ser un auténtico smoker deberían de contaminar muchísimo. No, contaminan más. Lo que tú piensas es porque si vas fumando también contamina. Porque si vas en moto de agua y no vas fumando, tú no eres un auténtico smoker. ¿Tú te acuerdas de los smokers, Roberto? También puedes bajarte un poco el bañador y ir defecando al mismo tiempo que cuando... Pero defecar no es ensuciar porque es biodegradable. No funciona la caca. Bueno, pero tomas cosas mal. Es una forma de contaminar a saco. Así tus setes llevan plástico. Todos comemos plástico. Yo vi un estudio que decía que todos tenemos microplásticos en el organismo. Así que siempre quedamos un poco de plástico. Yo lo tengo todo micro en el organismo. Los smokers, para que no lo sepas, son los villanos de la película Waterworld. Sí, lo saben todos. ¿Cuándo van a hacer una serie? No, no, no es muy conocida la película. ¿Cuándo van a hacer una serie? ¿Una serie de qué? ¿De Waterworld? Sí, yo había escuchado que iban a hacer una serie de Waterworld. Tío, me parece imposible. Sí, hostia, se arruinaron haciendo una película, imagino que una serie. Pero ¿por qué no tenían ni puta idea? Ahora ya los efectos especiales te revelan el cotarro. ¿Cómo era el malo? Yo sé que era Dennis Hopper, el actor. Y el, no me acuerdo cómo se llama el personaje. A mí me gustaba que eran fans de la foto de un señor que había en el petrolero. Que era el capitán del petrolero. Y eran fans, los que eran fans del petrolero. Era como Jesús, Jesucristo. De hecho, esa película es buenísima, tío. Cuando abren el jodido petrolero y abajo hay un gichu y dice que vive en el petrolero. Es verdad, el que vive aquí el petrolero. Es que es buenísimo. Que además muere, el pobre, tío. Está ahí torturado. ¡Hijos de puta! Es el que cata el petróleo. Es el señor del petróleo. Es el puto maestro, chaval. Esa película no tiene puto desperdicio. Además me lo imagino que ha vivido toda su vida allí, metido en mis agujeros. En Mazda Cúpula del Trueno había uno que era el maestro y el embajador o el que vivían debajo. Que vivían, sí, sí. Yo también lo recuerdo, eso sí. Para hacer combustible para la ciudad. Igual se basaron en eso. Era el estilo de los 90, también esas cosas. Mira, ahí siguen los arrofaces o delfines, según quieras llamarlos. Igual, tírales comida. Igual se acercan y le hacemos un plano. Van hacia costa. Están buscando comida por aquí. Por eso están por aquí cerca. Hombre, la piñan en verano. Igual se acostumbran ya que la piña le estira cosas en verano. Está subiendo o bajando la marea. Si está bajando es por lo que están pidiendo. Aparte están por ahí tranquilamente paseando. No sé, están por mucho mucho. ¡Qué bonito! Están en la playa y ver toda esta marea. Hostia, acabo de ver uno allí al lado de la boya. Sí, sí, están todos al lado de la boya. Hay dos o tres ahí. Están demasiado cerca del campo de regatas. Yo estoy un poco preocupado, que por cierto ya vuelven. Estoy un poco preocupado porque se coma uno. Ahora se va a marchar. Cuando lo noten en el agua ya se marcha. A buscar alimento. Sí, deben de hacer bastante ruido. Estos tienen buen oído, ¿no? Los arroazes. Claro, hombre. Es cuando meten la pala en el agua ya dicen ¡Uy, aquí se acerca algo! ¡Vámonos! Se acercan. ¿Quién va de primero? A ver si dais acertado quién va de líder ahí. Está hecho miragüeva. Por ahí, justo detrás. Es que está justo en la boya, ¿eh? Que está en el mal sitio. Están en la línea. Vemos que hay arroazes cerca de las pollas. Los arroazes son un tipo de delfín. Para el que no lo sepa. Son súper grandes. Son violentos los arroazes. Se comen a la gente. Se comen a la gente. Con patatas. Como el tiburón. Se están acercando. Contra la leyenda que son más violentos que los tiburones. Que en batalla el tiburón. Arroaz gana el arroaz. Gana el arroaz. Son más hábiles. Tienen más inteligentes. Bueno, son más inteligentes. Y son rápidos y violentos. Bueno, son violentos. Como el resto de mamíferos. ¿Escuchaste la historia de que el delfín si está salido y tiene ganas de follarte, hunde al fondo y te empotra y te mata? A ver, cuenta esa historia. La gente quiere saber. La historia dice que entre delfines es muy bonito y tal. Pero nadie te dice que si un delfín está en celo, es decir, está salido, te coge, te hunde al fondo y te empotra. Y toma, toma, toma. Y te mata ahogado mientras te folla. Ah, te viola y te asesina. Sí, sí. Están llegando ya a las boyas y parece que va de líder. Parece que va de líder. Bueu. ¿Puede ser Bueu? Sí, es Bueu el que va de líder. ¡Vamos, Bueu! Cuidado con Bueu. Vaya puto equipazo. Voy a la playa de lado de Bueu. Ahora entendemos que Colombo haya perdido el sitio en este barco porque los tíos son... Les lleva un barco de ventaja, de hecho, Bueu. ¡Grítales más, que son gros mierda! Las barajas son chapelas, en teoría. Son chaperos. Atención a Bueu, que va a llegar de primero a la boya. Ya está el tío de la pica. El hombre que está en proa. ¡Que regonta, que esto es regonta! La mete. Ahora en la vuelta va. Pero tiene buena pinta. Ha hecho una buena maniobra el equipo de Bueu. El grip se la rasga. Atención que casi se cae. Nos dicen que uno de los hombres que está en la proa por poco se cae al meter la pica. Ha sido un momento muy chulo. Qué mal hizo este de la vuelta. Qué fatal. Peor no se puede. Están por ahora muy igualados los tres y cuidado porque Bueu y este equipo de aquí, que no sé quién es porque solo veo sombras, están muy igualados. Los sombras, los sombras contra Bueu. Le lleva un barco de ventaja, ahora lo estamos viendo con claridad. Cuidado, que le hacen la estirada, los van a enganchar los de Bueu. Sí, se está acercando demasiado al barco de Fandicosta. Cuidado, puede haber aquí un problema. Creo que lleva el barco de Fandicosta, lleva las cámaras. Es el auténtico titán de esta película. Le canta números, así no los motiva. Lo atraviesan sin ningún tipo de problema e inician la travesía, la asingladura hacia la segunda zona de vueltas. Porque ellos griparon. ¿Por qué griparon? ¿Qué les ha pasado? Iban muy fuerte. Se han quedado muy atrás. Iban muy fuerte y en la vuelta se griparon. Ha hecho mal el patrón, ha hecho mal la boya. Y eso le ha dado problemas a este equipo que parece estar bastante por detrás. Los arrohaces han huido despavoridos y iniciamos el tercer largo. Fandicosta ya coge energía, ya ha encendido los motores, ya le ha echado carbón al motor y va a toda la ciudad. Colombo, hijoputa, nos podría haber traído en barco. ¿Qué clase de tío es ese? Yo le corté el pelo, además. No quiso venir el embarque. ¿Por qué no le dejas? Pero la posibilidad existía. Ya no le dejas, tío. Estaba ahí. La última vez que cogió el barco y se fue a una lumi y dejó todo lleno de corridas. ¿Esa historia es cierta? Es así. Yo recuerdo que Colombo no quedó con una lumi y se la llevó ahí. Ahí se corrieron por el barco y tal. Y dijo yo no, limpia, estaba cansado. No reprimió sus impulsos salvajes de arrohaz. Y luego su tío encontró tinta blanca y dijo, ¿qué mierda es eso? Que sea la última vez. Un calamar albino. Y ya se acabó la regata. Esta era la última vuelta. No, ahora tiene que hacer una boya allí y después tiene que volver. Tienes que ir y volver otra vez. Van a estar 24 horas. 24 horas dando vueltas, no lo sabías. No estaría guapo. 24 horas de remo. Con gente esperando en la boya para hacer cambios de turno. Eso sí, porque si no moriría antes todo. Sería como Ben-Hur, la película. De hecho, yo antes estaba pensando, ¿por qué cojones las traineras no tienen así como... ¿Luces para la noche? No, la parte de adelante un pico de dragón o algo así, que le dé así como la trainera del dragón, la trainera del águila. Yo le pondría así algo bonito. Claro, ese rollo le pondría yo a las traineras. Si Piqué llevara el campeonato del mundo de traineras, habría cosas así, estoy seguro. Si Piqué llevara el campeonato del mundo de traineras, solo lo verían los pijos y los idiotas, tío. Y habría que sacar cartas. Dos minutos con el pro remando al revés. Sabéis que yo soy anti-Piqué y sus mariconados. No te gusta la Kingsley, tú eres más de Shakira. A ver, la Kingsley me parece una mierda. Shakira me parece una mierda, Ibai me parece un gordo y que lleven el cuento de los idiotas. ¿Qué opinas de la posible relación, Shakira-Jardín? ¿Qué opinas de Shakira? ¿Te gusta? Sí. ¿Estás a favor? Ah, pero esta es toda la polla de conducir Ferrari, quiere montarse con patas. No tire Ferrari, es Mercedes. Bueno, Mercedes, esta es toda la polla de conducir Mercedes, o sea, que conduce un cocheo que veía hasta donde baja, porque montarte en Shakira después de tener tres hijos es como montarte en un turismo, ¿sabes? Es decir, ¿sabes? ¿San Shakira tiene tres hijos? Tres o dos. No tiene hijos, da igual, tío. Tiene su fin y abierto, es como montarte en un turismo. Hostia puta, no sabía yo que tenía tantos hijos. Yo pensé que tenía uno o dos y ya está. No tiene a Milán, a París, yo creo que tiene más. No, yo creo que no. Tiene dos. ¿Cuántos tiene? Vea. Tiene dos, ¿ves? Ya decía yo, joder, que no tenía muchos. Y aparte es vieja, está gastada, se la folló medio mundo, tío. Oye, debe tener mi edad de esa chica. ¿Quién es Shakira? Sí, pero a ti no te follaron mil millones de productores musicales y artistas. ¿Piensas que el éxito de Shakira no es por su canto gorgorito? Sí, claro, hombre. Por su talento. Si al principio de su carrera hacía una música, ahora hace una música totalmente diferente. Pero canta ella, ¿no? Sí. A ver, canta mal con gallos. Hace gorgorito. Tú le llamas gallos, pero los fans de Shakira dicen que son gorgoritos. Tenemos mensajes. Dice... A ver... Es Tiche Paul. Dice... Apoyo al Betis. ¡Saludos! Qué acuático todo. Hostia, pues... No sé si has visto los arroaces, Pablo. Hemos tenido tiburones, arroaces... Y al que no localizamos es a Colombo. A Colombo no lo vemos. Sabemos que está en algún lugar. Tenemos tiburones, arroaces y colombos. No, colombos. Es lo más difícil de encontrar. Colombo está con un delfín. Estaba de celo. Están siendo enculados. Y ahora está... Está siendo enculado en la ría. En medio de la ría de Vigo. Pero de buen rollo. A Colombo le va a ese tipo de juegos amatorios. Hoy descubrí que el auténtico Colombo tenía un ojo de cristal de verdad de la abuela. Pensaba que era Vizco solo. Yo notaba que Vizco no era. No sabía muy bien lo que le pasaba. Pero cuando me dijeron que tenía un ojo de cristal, encaja. Muy mala información que acabo de ver. No estabais al lado de la casa de Ricardo. Estás al lado de la casa de la abuela. No, la casa de la abuela no. La abuela no está viva. No puede tener casa. Pero para mí siempre es la casa de la abuela. Es la forma de llamarlo. Es un coloquial. ¿Quién es el propietario? Ricardo. Es la casa de Ricardo. Es más la mujer de Ricardo que Ricardo. Joder. ¿El nombre de quién está? De la mujer de Ricardo. De los dos. Pues es la casa de Ricardo. Yo a la mujer de Ricardo casi no la conozco. Entonces voy a decir que la casa de Ricardo. Es una mujer seria. Es una mujer seria. No seria. Es una mujer seria. Como Pablo Barral. Como la televisión. Pablo Barral es un tío serio. Nos pregunta a todos a quién votamos. ¿A qué le votáis? A ver, drama. ¿A qué le vas a votar a las elecciones? Pedro Sánchez contra Fijó. Yo no voto. Yo estoy en contra del sistema. Y la única forma de destruir el sistema es no hacerlo. Es decir, vas a no votar. No puedes formar parte del sistema yendo a votar ni votando en blanco. Si no, ya estás formando parte del sistema. Para destruir el sistema todo el mundo tiene que no ir a votar y salir a la calle a montar un pijostio del copón. Tu partido preferido entonces es el no voto. Claro, no votar. El no voto fútbol club. No votar no soy. ¿Cómo se? A ver, si no es voto club. Hacemos un partido político. Todos los fans de Jol Changas entended que el sistema es una mierda. Yo no formo parte del sistema. Solo sobrevivo en el sistema. Hay un partido que se llama... ¿Voto club? No. Se llama... Votos en blanco. Escaños en blanco. Sí. ¿Existe aún ese proyecto? No. Y tienen algún escaño. A ver, mami, déjame... Y tú, Fijó contra Pedro Sánchez. Yo voto... Pedro Sánchez. Tú eres más... Es más sanchista. Si las dos opciones subesas, sí. Si existen más opciones, voto... A mí me gustaría votar... Es que no lo sé. No hay un partido que me represente. ¿Drama no entiende la democracia, cabronazo? Alba así pone, ¿no? A ver... Drama no es nada democrático. Drama no entiendes la democracia, cabronazo, efectivamente. Es que drama no es democrático. La democracia es un error de los humanos. Yo solo creo en la dictadura. En el poder unitario. ¿En la dictadura de quién? En la mía. ¿Quién? A ver, bueno, si hay que seguir a otro dictador, se sigue a otro dictador. Pero más le vale tener opiniones parecidas a las mías. Tú eres pro dictador. Yo estoy en contra de los dictadores. Yo estoy en contra de los votos de todo el mundo. Eso solo... Excepto uno. Hay un dictador que sí me va. Yo. Yo estoy... A mí sí me dicen... ¿Cuál es el sistema perfecto? Yo estoy en contra de la democracia. En el que mando yo. Que puedo hacer lo que quiera. Es toda mi responsabilidad, tío. Y ya está. Si lo hago bien, pues lo hago bien. Si lo hago mal, lo hago mal. Eso sí, yo sumo. Yo sumo. Yo cuando lo haga mal digo... Mira, yo la cagué aquí. Hostia, ¿te imaginas? Vaya legislatura, tío. Estabas cómoda ahí tomando el sol, eh. Pero yo estaba perfecto. Cagándola todo el rato. Imagínate que soy el presidente. Yo creo que no estarías conforme a ninguna dictadura regida por ti mismo. Placa, placa. ¿Piensas que lo haría tan mal que ni siquiera me satisfaría a mí mismo? Primero, eso. Lo harías tan mal que serías como un discapacitado. Y segundo, tendrías tantos enemigos que estarías más preocupado por ello que por cualquier otra cosa. Con lo cual, creo que comenzó mejor pensando que su propia dictadura sería un buen tema político. De hecho, creo que todos los dictadores se han compartido en obsesión. Se han obsesionado con la seguridad y con otras cosas y han perdido la cabeza. Me has hundido porque siempre me imaginé mi propia dictadura como una especie de paraíso para mí. Pero nunca has pensado en los contras o en los pros. Pero sí que es cierto que si te lo paras a pensar, tiene contras. Y tenemos mensajes de Teacher Paul que dice... Teacher Paul dice... Iván, ¿crees que en un futuro lejano podremos comprar planetas y ser dictadores con tu propio planeta? Yo lo veo más... Estaría guay tener nuestro propio planeta para hacer nuestras propias cosas así. Yo voto más por el capítulo de Los Simpsons en el que Lisa tiene una pequeña civilización. O en el de Futurama en el que hay una civilización en su cuerpo, en el cuerpo de Better. Tener tu mini civilización. Hay dos, una por detrás y otra por delante que se pelean ahí. Exacto, yo voto más por ese rollo. Tener unas mini civilizaciones en el salto de casa que se maten entre sí mientras te adoran como dios. Y en Men in Black, en una taquilla, dentro de una taquilla de autobuses, hay una raza de... Eso mola, yo lo veo así. Al final el chiste está muy trillado. Estaban a punto de llegar, vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién gana porque están a punto de llegar y vemos que Bueu está destacado. Pero cuidado... Mira cómo remontaron esos colgados, los de azul, chaval. Vaya remontada, vaya remontada. Los de azul han remontado muchísimo. Qué estrategia tenían. Ojo que puede ser la estrategia ganadora. Iban despacito cuando hicieron la boya. Todo el mundo pensaba que habían gripado pero pueden ganar la carrera. Y de segundos tenemos ahí a los tipos de Bueu que parece que van por delante. Van por delante, es un efecto óptico. En realidad van por delante. Van igual. Van igual. Van igual. Están a punto de llegar. Vamos a ver. Está adelantando. Qué adelantamiento. Qué adelantamiento. El equipo de Colombo. El equipo de Colombo que va a ganar. Va a triunfar. Creo que Colombo va en el Fandicosta. Ahí va de tercero estos de aquí. Los de Pereira que son los de Chapela. Los de Chapela van a quedar el tercero. Ahí está Bueu. A ganar Bueu. Qué gran victoria. Bueu triunfa. De segundo los gripados. Y de tercero van a quedar los hombres de Chapela. Y aquí están los que han quedado de últimos de esta ronda. Parecía que iban bien. Pero al final el ritmo ha endiablado. Y aquí están. Estos también quieren competir. Ahí está Cristiano Ronaldo con todos sus amigos gays. Efectivamente vienen directamente desde la isla de Miconos. Y ahí podéis ver ese campo de nados dentro de un barco. Espectacular. O sea, un barco pesquero, unos Cristiano Ronaldo, otro barco pesquero. Qué gran final. Tenemos aquí mensajes. Vamos a ver mensajes de Teacher Paul que dice La única forma que me gusta de que me gusta la dictadura. Vamos a ver. Hay más mensajes por detrás. Dice. Drama, no entiendes la democracia cabronazo. Ese lo leí. Pero luego dice. Iván. ¿Crees que en el futuro lejano podremos comprar? Vale, este también lo leí. Este no. Este no. Dice. La única forma de que me guste una dictadura. Supongo que será el gobierno de Teacher Paul. Y FallingStar32 dice. Mándale un saludo a Colombo. Hostia, yo quiero. ¿Dónde estará Colombo? Te saludamos. ¿Y dónde estará FallingStar32? Porque sabemos que el equipo de Colombo ha ganado. Mira, mira. Ojo. Hay unas zodiacs. Cuidado que nos puede mojar. Esto nos puede mojar. Viene un tsunami. Viene un tsunami. Hostia, que sé que llega para aquí. A punto de mojarnos. ¡Puto tsunami, chaval! ¡Mafésimo! Esto le da mucha más emoción. Los Cristianos están ahí. Los Cristianos Ronaldos que están justo delante. Y Colombo puede estar en esa zodiac de ahí. Tal vez en aquella que se está yendo. Aquella que se escapa. Ahí puede ser, sí. Ese puede ser Colombo. Yo tengo una zodiac. Tenemos que haber tenido una zodiac. Tengo que llevar el motor de la zodiac que arreglar. La mía es como esa. Un mensaje de mi jefe me ha llegado. Un mensaje de mi jefe. Roberto. Voy a trabajar. Ya están cerca de Moscú. ¡Ojo! Me dice... Atención, tenemos comunicación en directo de colaboradores del programa. ¡Guerra civil! Que dicen que están los sublevados cerca de Moscú. Cuidado. Dicen que Putin está escapando. Se está liando. Se está liando en Moscú. Que alguien abra una red social o algo. ¿Cómo va a ser los paramilitares? ¡Qué puta locura! Los paramilitares están conquistando Rusia. Nadie los para. El... 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 El Hodgkin este dijo que... Son que no paramilitares. Dijo el tipo. Dijo el tipo. Ojo que lo dijo. Dijo. Destruiremos todo lo que se interponga en nuestro camino. Joder. Son nígal, tío. Es como si lo dices tú, tío. Son el nuevo nígal. ¿De qué vales? Ya. Ahí está. Esto patrocinado por Fandicost. Desaparecieron de repente. Están allí. Están allí. Sí. Se han ido. Nos han visto y han escapado. Y ya se acabó la regata. No hay más gente que regatea. Parece que... Esta... Sí. Parece que ya han venido todos los barcos. Parece que esto se ha acabado. Esta regata. Ha sido increíble. Dice Teacher Paul. Iván. ¿Llegas al evento de UFC? Pues espero que sí. Es a las 9, ¿no? Aún queda tiempo. ¿Qué hora tenemos? Iliatopuria. ¿Vienes a grabar el evento de UFC? A mi casa. No. Como se está poniendo. Esto es interesante. Qué tarde. Qué tarde. Nos espera. Qué tarde noche. Conexión interdigital. Conexión interdigital. Conexión interdigital. Ah, vienes por Discord también. Pablo va a estar por Discord. Sí me vale. No, no. Bueno, pues nada. Lo haremos por Discord. Tiene que ser por Discord. Será. Y estamos escuchando el tema del bazucán de nuestro querido amigo... Hostia. ¿Cómo es posible que se me vaya el nombre de Dani Guaperas, por favor? Dani Guaperas. Lo estáis escuchando ahí de fondo. Este es un gran tema. Drama. ¿Qué puedes hablar sobre la génesis de este tema? Que Dani Guaperas dio al 100% de... Al 100% lo digo todo para hacer este tema. Lo hizo bien. De hecho, nosotros estamos haciendo crecer a Dani Guaperas todavía más. Como hombre. Como persona. Como talento. Me dice Teacher Paul que el combate de Iletopuria, que es el que más me interesa a mí, es a las 11. ¿A las 11? A las 11. Empieza el tema a las 21 horas, pero a las 11 es el Iletopuria. Bien, eso me gusta porque me da un margen. Mira, mira, los campeones. Aquí están los campeones. Vamos a verlos. No, pero da igual. Uy, estoy viendo a mí. Ahí está. Yo puedo ser un tío que lleve el timón de esa mierda. Claro que puedes. Cuanto menos peses, mejor. Es una ventaja. Es una ventaja. Es una ventaja. Habla Colombo, eh. Yo quiero participar en esta regata. Dice Teacher Paul. Correcto. Entraré por el Discord. Así que Pablo estará. Te iremos avisando, Pablo Arral. Cuando estemos preparados, te mandaremos un mensaje por Discord. Twitch va más... Va todo. Le he puesto una putada. Es jodido el tema. Pero es peor la aplicación que descubrí, Iván. Esa de la patada. ¿Qué patada? Es la mala... Kick. No, pero está empezando. Es una versión beta, joder. Yo tengo una versión beta. Yo creo que el objetivo de Kick es ser exactamente igual que Twitch. ¿Y por qué lo hacemos? No tienes amigos ingenieros que enseñan una puta aplicación exactamente igual, pero para gente adulta con porno y de todo. ¿Para qué coño estudiar un genio en Julio y esta gente? Para hacer nada en la vida. Joder, haz una aplicación, tío, de porno. Pero de porno ya existen aplicaciones. Pero como en Twitch, no. O sea, Twitch porno. OnlyFans existe. OnlyFans es basura. Twitch porno. Porno en directo de forma gratuita. Cuantos más suscriptores ganas más dinero. Puedes follar en directo o hacer cualquier otra cosa, sin restricciones. Ahí aparecen los pilotos. Ya los hay. Estos son... Estos son chapela. Ah, el bazucán. Chapela. Que es para lo que lo usa la gente realmente. Tirán, son tirán. Estos son tirán. Son tirán. Son tirán. Tirán. Tirán del barco con fuerza. Los putos tirán. ¿Veis a Colombo en alguna de esas Zobiacs? No, pero todo es un Zobiac. Está por ahí. Alguien nos pedía saludos para Colombo. A ver si lo vemos por ahí. ¿Dónde está? Esto no es. Me gusta mucho el barco catamanal de Fandicosta. Está la roja y había dos blancas también, por supuesto. Es un piragüista. No sé, pero la... Es un piragüista. Es un piragüista. No sé, la planeadora esta de Fandicosta. Qué sensacional espectáculo estamos viviendo. Cuántos barcos, cuántos remeros. Son todos poderosos. Son todos muy fuertes. Nos dice Pablo Barral que va a tener pajarita. Va a llevar pajarita en la retransmisión de hoy por la noche. Y dice que OnlyFans ya cogió la idea. La idea de hacer una aplicación porno. Es decir, Teacher Paul también piensa como yo que Twitch porno existe ya. OnlyFans no es directo. Claro, no es directo. Tiene que ser directo. Son vídeos grabados. Hay imágenes grabadas. Tiene que ser directo, de fácil consumo. Hablando de Twitch, porno, OnlyFans y todas estas cosas. La Mouranz esta se marchó a King. Sí. Tienen una oferta de tropecientos mil millones de euros. A Mouranz. ¿Quién es esa? Una que está a Potorra. ¿Y a dónde se va? A King. ¿Y a nosotros? ¿Por qué no nos hacen ofertas increíbles? Yo tengo una oferta de King. ¿Sí? Claro. Me dijeron, eres el auténtico futuro de esta plataforma. Te pagaremos. Para ser un partner, yo te pago. No, 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 no. Pero hay que conseguir los requisitos. O sea, Colombo, a lo mejor si estuviera en King, le pagaríamos. Está pensadlo, señor. Colombo está el otro diablo del programa de este. A ver, los propietarios es un banco de criptomonedas. Sí. Y de juego. Stick. Está detrás. ¿Qué pasa? Que dicen que si en algún momento se va la mierda la criptomoneda y todo eso, a lo mejor te quedas en la mierda con esta plataforma, pero lo que más te da, vuelves a Twitch y ya está. Claro, si tú cobras, en el momento que cobras la pasta, lo tienes ya. O sea, ya se lo ha sacado y luego se va la mierda. Se va la mierda. Se va la mierda. Está el método que hiciste. Todo lo que hiciste. Todo lo que hiciste. Por los dos sitios a veces. Así es como le gusta a las mujeres. Claro. Ahí va. Pues nada. Pues nada. Pues nada. He innovado. A ver, pero yo también supongo que si tú emites en los dos a la vez y eres relevante, alguno de los dos te va a decir algo. Sí. ¿Esto qué es? Sí. Y no en exclusiva. Y no en exclusiva. ¿Para quién puede retener en Twitch? Él lo negoció así, por ejemplo, a Morán C.S. en exclusiva. ¿Pero qué hay que hacer para ser como se sienta? No tiene talento. No tiene una minicodia. Hombre, a Morán C.S. y estar buena. Sí. Sí, ya, bueno. El talento de las tías es estar buena. No está muy buena, dices. Me cago en la leche. Qué si gente soy. No sé, yo no sé quién es. No está muy allá. Entiendo el talento de estar buena. A mí me pone... Pero bueno, básicamente sale con poca ropa ahí. Ah, sí. Tampoco hace falta ser intermedientemente. Tienes que llenar el canon del cupo de belleza que le gusta a ese sector un tema de hombre. Tiene pechotes también. A mí no me parece... Pues ya está, mira, ya es tu gusto. No me parece guapo para nada. Por ejemplo, a él no le parece guapa, pero tú con que tenga pechotes ya olvidas los rasgos faciales. Está buenísimo. Está buena, está buena. O sea, de cara, pero de cara no es feo, joder. Pero a ti lo que te importa son los pechotes. Si tuviera cara de culo no te importaría tampoco. Pero... Te podrías hacer un del fin, cabrón. Te vale cualquier cosa. Sí que es cierto. Hay una cosa de Amorant que es que tampoco es la tía más expresiva del mundo. Pero tiene algún tipo de carisma aquí o algo. Sí, carismática es. Es que no entiendo por qué realmente hay ciertas personas que tienen ese carisma y otras que no. A ver, hay tías que no son guapas de la hostia y luego están buenas igual. Le pasaba la pava de al diablo con el diablo. Elisabeth Harley. Tiene una cara que no es la más guapa del mundo pero luego la pava en compendio entero y está buena. Estoy de acuerdo. A mí me pone Elisabeth Harley. No sé por qué. Tiene algo, sí. Tiene algo, tiene algo. Elisabeth Harley tiene algo. Pero no es la pava más guapa del mundo. Tiene unos rasgos diferentes. No, pero su propia imperfección le hace más guapa. Es lo mismo que le pasa a la madre de Adri Contreras. ¡Madrid! Seximo. ¡Ay, si la madre de Adri Contreras tuvieron OnlyFans! Todo imperfección. Estamos viendo la fiesta, la celebración de los campeones. Los campeones que están en ese barco. Les están dando bebidas alcohólicas y drogas para celebrar el triunfo. También alguna copa. Algo. Cosas. Debajo está lo teniendo. El barco. Y el fita segundo. Debajo están los delfines esperando para la fiesta del cerohólico. A la regata. Esperando que alguien caiga. Y la regata caiga. Que le haga otra. Ahí podría estar Colombo. En esa Zodiac. No. No son esos. Aparece. Ahí hay otra Zodiac. Allí hay tres pies. Están allí. Son esos. Uno de esos es Colombo. Uno de esos es Colombo. A ver si pasa por aquí. No sale. Sí, sí. Están ahí. Están ahí. Ahí al fondo. Está Colombo. Otro de los héroes de este canal. No es este. Pero bueno. Está en ese rol. O sea, Colombo hoy se ha dedicado a eso. A ver qué dice Teacher Paul. He descubierto que no se puede cruzar la ría con la Zodiac. Dice Teacher Paul. ¿En dónde estáis exactamente? Esto es Meira. Estamos en Samerto Malameu. Samerto Lameu de Meira. Y como veis hay mucha fiesta. Hay mucha fiesta. Hay frío. Tengo ahora. Bea está a favor del... ¿Frío? Sí. ¿En serio? Pero viene caliente. Pero no. Pero viene caliente. No sé. Toma. El cama caliente no es. Ah, puede ser. Puede ser que el problema sea bien. Pura diversión. Bueno, pura diversión. Vamos a hacer un stop y ya continuaremos después con alguna otra cosa. Así que venga. No estuvo mal. Mira, llevamos media hora de directo. Vamos a buscar movidas. Camusinos. Luego si vemos a Colombo hacemos directo. Venga. Volvemos enseguida. Espera. Vamos a despedirlo con la celebración de esta gente. Quiero ver lo de Rusia. Quiero ver lo de Rusia. Lo de Rusia me interesa. La celebración impresionante. Realmente han ganado. Lo están celebrando. Están encima del barco. Levantan los brazos. Tienen botella de champán. Como en la Fórmula 1. Van a poner el Carmen de Bisset. No, por ahora no. No hay Carmen de Bisset. Molaría que pusieran un himno o algo. Como la Fórmula 1. Ahí está. Sí, mira. Han ganado la bandera. La están moviendo. Mira, hemos ganado esta bandera. Es el trofeo. En Remo ganas banderas. Ahí está. Mira como la mueven. Como menean. Han ganado la bandera de Meira. Ha sido una gran victoria. Por cierto, ¿qué escudería es esa? ¿Por qué es obligatorio el ciclismo? Es bueu. En el ciclismo. En la Fórmula 1. Y en Remo llevar una gorra. La escudería de... En el ciclismo, joder. En los 80 eran horribles. Y ahora, eso como esas. Son gorras feas. Están de moda. Siempre hay gorras feas. ¿Os acordáis de las...? Hostia. Son horribles las gorras del ciclismo. Son tan feas. Pero... Pero ahora mejoraron. Pero antes eran horripilantes. Pero digamos así. Sí. Pero tiene que haber algún... Alguna razón. Eran como hacia arriba. Iban así. Eran fresh. Eran fresh. Eran como de vender helados, tío. Eh, mira esos como vienen a ver. Los buenos tiernos. Compañeres. Hombre, Colombo tiene que estar allí. Sí, Colombo tiene que estar allí. Ahí estamos viendo. Uno de los que están en la Zodiac tiene que ser Colombo. Han conseguido ganar. El equipo de Colombo ha triunfado. Ha vencido. Y lo hemos visto en directo. Le hemos traído suerte al equipo de Colombo. Colombo. Y a Colombo que... Bueno, la verdad que se... Se estaban preparando para esto. Sigue buscando delfines. Son un equipo top. Colombo fichó por ellos porque sabía que iba a luchar por cosas importantes. Es como Rafa Benítez cuando fichó por el centro. Madre mía. Qué grito. Qué triunfo. Qué celebración. Qué espectáculo. Entre arroaces. Derrotando a todos sus enemigos. A todos sus rivales. Dirigidos por Colombo. Colombo es el Benítez del mar. Es el hombre. Es el mástil. La persona que señala el camino hacia la victoria. Estos jóvenes pupilos. Jóvenes y poderosos pupilos. Que han triunfado gracias a los sabios consejos e indicaciones de Colombo. Última reflexión sobre esto. El drama. Qué opinas sobre la gran victoria del equipo de Colombo. El Colombo Team. La hostia. Están buenos. Son fuertes. Son ágiles. Y con Colombo dirigiéndonos, nadie los gana. Y Cristiano Ronaldo es amigo suyo. Y va a hacer naranja. De hecho, Cristiano Ronaldo lo invitó a Colombo este año. A la vieja, creo. A Miconos. A Miconos. A Miconos. Ahí van los campeones. Vamos a los campeones. No, pero... Hostia. Va ahí Colombo. A ver, a ver. ¡Colombo! Es el que dirige. Es el hombre que agarra. Es el que la lleva. ¡Puto crack! Ahí está Colombo en la proa. De ese barco. Me gusta. Van haciendo skateboard en la lancha. Me parece maravilloso. Ahora se cae. Se cae uno de ellos. Se lo come un garroazo. ¿Te imaginas? Sí. Bueno, Colombo se va ya victorioso. Ha triunfado. A los demás. A los demás. A los demás. Solo Colombo tiene miedo a las olas. Es increíble como hemos vivido este momento histórico. El año pasado vimos como Colombo luchaba por ser tercero. Como luchaba por ser cuarto. Por clasificarse para la ronda final como Alonso. Y ahora como Alonso está ganando con el mejor equipo. Gracias a ese gran fichaje que ha hecho. Ahí vemos estos vehículos gigantescos. Pero es por las claves que lo quitaron a él. Auténtica fe. Este es el podio flotante. El podio flotante que ha conseguido la organización para este evento. Un podio que ha valido millones de euros. Ahí podéis ver esa grúa que tiene. Ha ido a la salvación del buque este que se hundió del sumergible. El Titán. El Batiscafo. Pero desgraciadamente como había explotado el Batiscafo no pudo ser salvado. Así que han venido aquí a esta regata para darnos este increíble espectáculo. Ha sido genial y maravilloso. Viste el vídeo de cómo se... ¿Qué vídeo? Con una atmósfera como se queda un bagote de tren. Vi el vídeo. Pero la pregunta es... ¿Cómo consiguen que a una atmósfera ocurra eso? ¿Qué hay dentro entonces para que una atmósfera lo destruya? Nada. ¿Hay un vacío? Hombre, como en todos los sitios así. O sea, obviamente... Es como un avión como tal. Dentro no hay nada. No hay nada. Sí, claro. Pero lo que hace que ese... Está el tren. Ese vagón de tren. ¿Cómo hicieron para que el vagón hiciera...? Claro. Para que el vagón de tren a una atmósfera consiga una atmósfera. Es decir, el aire normal consigue que implosione eso. O sea, ¿qué hay dentro? Tiene que ser algo hiperligero. Igual es nada. Igual hay vacío. Imagínate, 30 toneladas. Debió quedar eso como... Es que la única forma que se me ocurre de que lo hayan hecho es que lo van vaciando. O sea, está la estructura metálica, ¿no? Entonces, dentro hay aire a una atmósfera igual que aquí. Y van quitándole aire, van haciendo vacío hasta que es tan ligero lo que hay dentro que la atmósfera es capaz de romper la lata, vamos. De hacer que... Hay una forma de hacerlo con bolsas. Con una bolsa de patatillas, si la subes arriba al Everest, la atmósfera de dentro, sabes que las patatillas están envasadas al vacío. Ese va a ser nuestro próximo streaming, chavales. Y se envasan a una atmósfera, creo que también. Vamos a ir al Everest con una bolsa de patatillas. Que nos donen que vamos al Everest a demostrar este año. Exacto. Entonces, claro, lo comprobaremos con el sudor de nuestra frente. Entonces, si compras las fritos, las rufles, en atmósfera 1, una atmósfera, y va subiendo el Everest, y cada vez hay menos presión, cada vez hay menos aire, se expande la bolsa. No llega a explotar, pero hace como un globo. ¿Qué pasa con los oídos? Con los oídos. Con la pirola. Con el tílparo. ¿Qué pasa? Con lo más duelo, más presión tiene el oído. Ahora, ha aplicado una cosa. Por eso abres la boca para... Para que te libere la... Para que te libere la presión. Ahora ha aplicado una cosa. Cuando el fin te baja al fondo del mar y te está penetrando actualmente, aún por encima está metiendo la presión de toda esa agua alrededor. Es la presión del émbolo. Es precioso. Es presión y presión. Es precioso. Te lleva al cuarto oscuro para violarte. Del fin del cuarto oscuro. Bueno, y con esto finalizamos por ahora esta emisión. A ver si volvemos pronto. Venga, chao.